Muy buenas caníbales, os presento esta joya que acabamos de recibir de Francia. Un queso con té con 40 kilos, ¿vale? Os hablo un poquito del queso con té. El queso con té es leche cruda de vaca francesa elaborado en el Franco Condado, de ahí su nombre, con té, de Condado. En especial, este con té que nosotros trabajamos aquí, que sabéis bien que caníbales nos gusta traer cosas muy especiales, este con té de la que sería Marcel Petit, que por cierto, dicho de paso, Marcel Petit es de las mejores queserías haciendo con té en Francia, este con té está hecho en el Fuerte de Saint Antoine. El Fuerte de Saint Antoine es un fuerte militar de la Primera Guerra Mundial. Con el paso de los años, el fuerte deja de tener uso militar y lo utilizan para elaborar este tipo de queso. Solamente los mejores con té que la quesería piensa que se van a desarrollar bien en el tiempo son los que destinan a este fuerte. Este con té que os presentamos hoy tiene más de 24 meses de maduración. Con té es un queso súper aromático y cremoso a la vez. Y para hacer un con té de 40 kilos necesitamos 400 litros de leche. Este con té lo vamos a abrir mañana viernes aquí en Caníbal, en Avenida Cayetano del Toro. Si queréis probar una auténtica delicia, bajo mi opinión, de la familia Brugger de los mejores, no dudéis, venid a Caníbal y disfrutad de este queso.